Pero es la ironía de aquellos años Once I get you up there, well the air is so very fine Will you fly, sorry Llegas a mi vida como un sol Estimados amigos de YouTube, esta canción a mí me fascina Cristian Castro la interpretó, la sacó en el año 2000, por ahí 2001 La canción maravillosa, llena de ilusión amigos Volver a amar, siempre se puede volver a amar Bueno y hoy día vamos a repetirnos el plato con Luciano Pereira Pero ahora acompañado de Cristian Castro en la canción Volver a amar Y vamos a analizar cómo ellos cantan cada uno En su propio estilo la canción, cómo les sale Este video me lo pidieron mucho Y hubo un último suscriptor o suscriptora que me lo recomendó Y yo le dije este es el próximo video que vamos a hacer Porque me lo han pedido mucho y es una excelente idea Aparte que creo que, no sé si he visto otros cantantes cantando a dúo Bueno no importa, no me acuerdo El asunto es que hoy día vamos a comenzar a analizar paso a paso Qué es lo que hacen estos dos grandes cantantes Interpretando la canción Volver a amar Vamos a ver entonces amigos qué es lo que hacen ellos aquí en vivo A mí me llama la atención lo empoderado que está Cristian Castro Lo seguro, lo seguro, lo tranquilo Se ve como el dueño de casa Bueno él invitó a Luciano Pereira a cantar Pero de todas formas se nota en su presencia Ahora está mucho más maduro Antes cuando era jovencito se veía un poquito más así como más bonachón Ahora no, está totalmente empoderado Bueno él está comenzando a cantar ahí de forma precisa, afinadísimo Está cantando con un poquito de voz de cabeza con aire Tras el umbral de mis temores Hace un doble vibrato A ver veamos bien lo que hace Porque es súper rápido el pasar las inflexiones Y eso no es digamos Para mí es complicado hacerlo rápido Yo no lo puedo hacer rápido Pero él sí Porque tiene una voz así como Tras el umbral Esas inflexiones maravillosas que hace Cristian Castro De forma súper fácil Que se ve aparentemente fácil Pero lo hace digamos de esta forma Tras el umbral de mis temores Pero rápido De mis temores Me hace falta práctica De mis temores De mis fracasos De mis fracasos Está utilizando voz con aire un poco más como con potencia Y después hace un dinuendo Aquí miren Qué hermosura Miren Y el otro apagado Tras las heridas del pasado Qué manera de interpretar maravilloso Tras las heridas del pasado Él hace como un ralentizando En la inflexión que va a hacer ahí Para variar Porque en vivo Evidentemente que las canciones No se van a estar cantando Siempre igual que el dicto Y Luciana Pereira Pero mira Con admiración Él hace vibrato apagado Voz apagada Tiene mucho matiz La voz de Cristian Castro Harto aire Está utilizando harta cabeza Vamos a ver Qué es lo que hace ahora Luciano Pereira Claro Él está cantando Con una voz un poco más entera Más plana Tras la ironía De aquellos años ¿Por qué es típico de él? Porque esta canción Digamos en el disco Está cantado un poquito más así como Tras la inocencia Que hubo un día Voz de cabeza con aire Tras la ironía De aquellos años Es más sutil Él se va más Digamos de una forma La interpreta más dura De aquellos años Tranquilo Relajado cantando Solo ha quedado un frío inmenso Claro Él está cantando La canción bastante plana Solo ha quedado Un frío inmenso Porque él tiene la voz así Y no utiliza Los matices Que utiliza Cristian Castro Porque Cristian Castro En la parte De esa canta O sea No en esa la canta Sino que en esa parte La canta Solo ha quedado Un frío inmenso Frío inmenso Cabeza Pero él no La canta plana Nomás La interpretación De Luciano Pereira Es una interpretación Súper sencilla La está haciendo Súper humilde Su interpretación Porque él tiene Una tremenda calidad vocal Pero incluso en esa parte La espina cruel Simplemente hizo eso Nos dijo por ejemplo La espina cruel Con vibrato O alguna otra inflexión Nada La espina cruel Con su mano En el corazón Del desengaño Y aquí viene Cristian Castro Maravilloso Están en las dos voces Cristian Castro Está cantando Con voz entera Llegas Llegas A mi vida Como un sol Eso es voz entera Y Luciano Pereira Está cantando En la parte de abajo Llegas A mi vida Están haciendo dos voces Los dos con voz entera Están súper relajados Súper tranquilos Cantando Como Siempre en esa parte Por ejemplo Del comienzo De las canciones Para darle Una cierta solidez Para darle Un sentimiento Hay que utilizar Lo que llamo Un doble vibrato Porque es distinto Es decir Como la suave Que decir Como la suave Como Como Con doble vibrato Suena mucho más No sé cuál es la palabra Pero suena más rico Suena con más sentimiento Como la suave Transparencia Y ellos están haciendo eso Se ven súper relajados Tranquilos No me gusta el escenario Sí No me gusta Lo encuentro No sé si porque lo están Enfocando muy de cerca Pero lo encuentro feo No No me gusta la puesta En escena Pero nada Que maravilloso eso Borrando Voz entera Para siempre Mi dolor Mi dolor Mi dolor Doble vibrato Arriba Porque ahora sí Viene algo maravilloso Luciano Pereira Maravilloso Y súper Súper sencillo Veamos cómo Cómo lo dice Miren Volver a mar Volver a mar Él no dice Por ejemplo Como en la canción Volver a mar No hace una inflexión Nada Súper planito Volver a mar Una vez Y termina con un gallito Aquí miren Volver a mar Una vez más Volver a mar Una vez más Hermoso Potente Súper tranquilo Cantando En tu mirar Con inflexión rápida No se le mueve Ni un músculo Bueno En el video pasado De Luciano Pereira Yo dije que él Estaba cantando Y no se le mueve Ni un músculo Entonces Eso es digamos El estilo de él Eso es lo lindo de él No sé si creo que tengo Una pelusa en la cámara Se está moviendo La silla Ya Lo extraño Cuando yo me siento No suena Pero yo empiezo a grabar Los videos Y empieza el mambo Qué rico el mambo Bueno No quiero distraerme Estimados amigos Por favor Discúlpame Por favor De mi soledad Él está súper Digamos Cantando Con voz entera Pero no la redondea Sino que igual Tiene un poco De garganta Miren De mi soledad De mi soledad Eso es de él Y el cristian Castro Le dice Por favor Espérate un poco Que ahora viene La segunda parte No te pases Y como Mira veamos Cómo resuelve Porque él Iba a decir Volver a amar Sentir que ya Te quedas Pero no venía Esa parte Sino que ahora venía El segundo canto Cristian Castro Le dice Por favor Y él Veamos cómo resuelve Y resuelve Al tiro Porque es un maestro Volver a amar Y resuelve Fantástico Y la gente Se lleva cantando Ese timbre Que tiene Cristian Castro Tan hermoso En su voz De aquellos años Él por ejemplo Está mezclando un poco Al comienzo Con voz con aire Tras la inocencia Que hubo un día Con aire y cabeza Tras la ironía Y se va Entera Y luego vuelve Con cabeza Y ahora tiene Unas inflexiones Y unos vibratos hermosos Porque él tiene Un tributo Están llegando Notificaciones Una y otra Él tiene un tributo A José José Que hizo Cristian Castro Y además Cantó canciones de Sandro Y son Sumamente difíciles De interpretar Y con una técnica De canto Súper avanzada Yo he tratado De seguirlo No puedo Para mí Es imposible Hacer ese tipo de canto Y acá Lo podemos ver Años 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 Solo ha quedado Un frío inmenso Claro Solo ha quedado Un frío inmenso Está utilizando voz de cabeza Está utilizando W vibrato Un poco más de matices Que Luciano Pereira Y vibrato hermoso Finalizando Con vibrato Rápido Que la sonría Tu sol Qué maravilla Las dos voces Sumamente afinadas Y ahora Luciano Pereira Está haciendo la parte alta Como la suave Como la suave Alto doble vibrato Arte inflexión Transparencia del amor Transparencia del amor Porque él iba a ser La voz alta Pero como diría que ser La otra Después bajó Como el aroma Como el aroma Bueno, los dos están haciendo voces Para arriba y para abajo Escuchemos un poquito Súper relajada Cuando se mueve el músculo Morrando para siempre Mi dolor Aniversario medio horrible Claro, está haciendo variaciones Bueno, Christian Castro Está cantando con voz entera No la redondea tanto Porque le queda cómodo El tono Volver a amar Una vez más Vas a nacer De nuevo en ti Está haciendo altas figuras Está variando Porque es más entretenido Esa inflexión es rápida Vinando con tu luz Pero es como un Param, param Patapapam Al tiro Viene al tiro Esa inflexión Está haciendo medio español Para bailar Y llega Luciano Pereira Y súper sencillo A mí me extraña Que él esté cantando Tan sencillo Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Te quedas junto a mí Y con su gallito Bueno Él lo está cantando Al estilo de Luciano Pereira Y tú puedes reconocer De aquí a kilómetros Quien es Christian Castro Y quien es Luciano Pereira O sea Luciano Pereira Como es un cantante Que tiene su propio estilo Él la va a cantar En su propio estilo Y la va a llevar A cualquier parte del mundo En su propio estilo Entonces eso es lo maravilloso Y tú notas Que Luciano Pereira Si notas al tiro Y ahí vamos Como viene el alto Y como que Como que le da el alto Pero como que cuesta un poco Porque es altísima esa parte Entonces Igual le pesa Como que Como que se le va un poquito El tono Y aquí está en Castro Hasta hace O Me dejá Aquí está en Castro Mirando Igual es Kamikaze Pereira Es Kamikaze Pereira Es Kamikaze Es Kamikaze Estás utilizando Esos falsetes Que está en Castro Para hacerlos altos No es voz entera Digamos en ese tono Sino que Voz de cabeza Lo que él llama falsete Oye Es impresionante Luciano Pereira Como se quiera pegar En la nota Se queda pegado En la nota Hermosa la interpretación Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar En tu mirar Ah le hace con En tu mirar Es que hay tantas cosas Que hace Cristian Castro En una sola frase Que es difícil explicar Porque comienza primero En tu En tu Es como un doble vibrato En tu mirar Y al final Hace una inflexión Mirar Media español Ah Mirar Sonando con tu luz Hace una escalera hacia abajo Para variar la canción Para que no sea siempre igual Y evidentemente Que Como ya va llegando al final Él quiso variar Porque Un cantante Digamos Tantos años cantando Las mismas canciones Igual de repente Aburre Aburre cantar las canciones De la misma forma Y él como es un maestro Hace lo que quiere Con la voz Entonces Hace las variaciones que quiere En ese mismo instante Él comienza A ¿Cómo se llama? A improvisar Observen La vena De mi soledad De mi soledad Aquí, aquí El cuello poderoso Sentir Sentir Que ya Luciana Pérez Está utilizando su voz Totalmente potente Pero no redonda Sino que está Digamos Cantada un poquito Con las cuerdas vocales Un poquito cerradas Lo que No hace sonar Como el pito ese El Digamos El armónico Porque las cuerdas Están cerradas ¿Por qué canta así Voz o estilo? Volver a amar Volver a amar Sentir Que ya Te veas Sumir Kamikaze total Te quedas Junto a mí Y se hace Maravilloso Te quedas Junto a mí Y le hace un gallito Al final Kamikaze Que no me dejarás Que no me dejarás Y en esa parte Christian Castro En la parte alta Hace una maravilla Yo le voy a hacer Una octava más abajo Porque él hace Que no Que no Que no Me dejarás Bueno Quien quiere escuchar el disco Que lo escuche Pero no lo hace plano Que no me dejarás Hace una inflexión Algo así A mí me impresiona La calma Y la tranquilidad Con la que canta Y así podré vivir Está cantando Con voz entera Como he dicho En casi Toda la canción Ha cantado Con voz entera Con voz entera Que se está moviendo Entera la silla Que se está sonando Entera Y no ha hecho Mayores variaciones Alusione Pereira Entonces a mí A mí me extraña eso Porque él es un cantante Con una gran cantidad De recursos Entonces está Solamente con voz entera Un poco de garganta Y gallito final Su estilo Y chao Observen las venas El cuello poderoso De los atletas De la música Y ahí Christian Castro Para finalizar Hace con falsete Pero es voz de falsete Y con cabeza A Christian Castro Una vez le preguntaron ¿Cuál era la técnica Que lo utilizaba Para cantar los tonos altos? Y él decía Eso son falsetes Pero en realidad No es falsete Eso es voz de cabeza Entonces eso es lo que hace Christian Castro Para cantar voz de cabeza De forma potente Y para cantar con voz de cabeza También de forma suave Como en este caso En esta parte Lo único que no me gustó Fue la puesta en escena No me gustó El escenario Lo encontré Muy feo A lo mejor La iluminación En ese momento No era la óptima Pero no me gusta No me gusta Como se ve No me gusta Bueno Ese fue el comentario Negativo del video El resto Todo maravilloso Los dos La interpretación Perfecta Los dos Afinadísimos Maravilloso Maravilloso Estimados amigos Que sueño Poder cantar Así un dueto Con Christian Castro Un dueto Con Luciano Pereira Entregar el alma En el escenario Maravillosa canción Estimados amigos Volver a amar Así que Ahora Estimados amigos Esperando que les haya gustado Este video Y que a las personas Que me lo pidieron Digamos Hayan aprendido Al igual que yo De las técnicas Que utilizan los cantantes Para interpretar O sea No interpretación Para interpretar Sus canciones en vivo Bueno Les recuerdo Estimados amigos Que estamos en un concurso de canto Ya me están llegando los videos Ya los estoy viendo Si tú quieres participar En el concurso de canto Envíame tu video A infoparcelona Arroba gmail.com Y estarás Automáticamente Participando En el concurso de canto Así que Estimados amigos Enviar sus videos Bueno mis queridos amigos Eso es todo Nos veremos la otra semana Ya se vienen más videos Más cantantes Y otras novedades También me pinché el dedo Otras novedades O sea no novedades Otras novedades 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 Que tengo para todos ustedes Estimados amigos Nos vemos en una próxima oportunidad Un abrazo para todos Para todos ustedes Que estén Que estén muy bien Que estén muy bien ¡Por favor! ¡Por favor! Gracias por ver el video.